¿Qué pasará mañana? El 1 de junio es una fecha clave, una fecha sumamente importante para este 2023, no solo porque las dos potencias más grandes del mundo van a tener noticias extremadamente importantes que dar, en el lado de Estados Unidos se relaciona con el techo de la deuda, ya que tendrán que decir que harán con el techo de la deuda, si declaran un incumplimiento de pago o si aumentan el techo de la deuda, o si decretan una nueva ley que se relacione con el techo de la deuda, ya veremos que dicen porque sea cual sea la noticia va a mover el mercado, más que nada para la alza si no se declaran en un incumplimiento de pago, y que se declaren en un incumplimiento de pago es casi improbable. En el lado de China, a pesar de que no es China específicamente sino que Hong Kong, Hong Kong el 1 de junio le permitirá a los comerciantes minoristas poder transaccionar con criptomonedas, algo que a los chinos se les había prohibido desde 2021, y como sabemos para un chino acceder a Hong Kong es mucho más fácil que acceder a otro mercado, así que podría ser que el aumento de gente que compre criptomonedas el 1 de junio que provenga del lado asiático sea extremadamente alto, porque muchas personas que han estado esperando comprar criptomonedas van a comenzar a comprar, y comprar con una gran fuerza, y es por eso que dependiendo de las noticias que veamos el día de mañana podamos ver el mercado irse hacia la alza, y si se preguntan por qué el mercado está cayendo hoy, es porque mucha gente se está preparando para lo peor, están pensando que todo va a ser malo mañana y prefieren salirse antes de tiempo, y es por eso que todo está cayendo. Eso sería todo, espero que te haya interesado y te haya informado.